La peli comienza mostrándonos de esta chica limpiando un piso con mucha dedicación para que le paguen bien. Era muy importante no dejar ni una sola mancha. Como era joven, la espalda no le daba problemas o le dolía las rodillas. Después prosiguió con el mesón que no estaba tan sucio. Aún así, le metió empeño para que su jefe se ponga contento al terminar la jornada. Escenas necesarias para entender la trama del bodrio. Así comienza Maydroid. En otro momento vemos a Harrison, recordando a su ingrata ex con la que ya no estaba. Decidió deshacerse de sus últimas pertenencias para dar como superada a esa relación fallida y poder seguir adelante. Fueron hermosos momentos juntos, pero esa Julie ya no podía consumir más tiempo en su cabeza. Un buen like por su actitud. Se resistía con toda la fuerza de sus pantalones en llamarla y caer de nuevo en ese hueco sin solución. De seguro terminaron hace poco tiempo. Como no durmió bien, revisó el mensaje de su pana Jason que le dijo para reunirse. Él fue a verlo, pero no le prometió quedarse hasta tan tarde. Estaba exhausto de no poder descansar bien en tres meses. El otro le pidió que supere a Julie rápido. Era una cazafortunas de lo peor. Se le ocurrió una gran idea y le dejó una carta para que compre una droide sirvienta. Harrison no estaba interesado en el asunto y se regresó a su casa a seguir tomando solito. Pensando de nuevo en la señorita curvas deliciosas. Ella le decía cosas crueles de que era un pobre hombre. El men no pudo resistir más y le mandó un mensaje de que la extrañaba. Usted no aprende, ¿verdad? De inmediato se arrepintió. Luego intentó llamar a ese servicio de mucamas robóticas. A la agente le dio su código de aceptación. Esta le comentó que podía ordenarle lo que deseara a la chica. Harrison no quería entregar información de su tarjeta para pagar el servicio que costaba de acuerdo a su capacidad económica. Y esa mujer le colgó. No estaban desesperados por clientes, pero él sí por tener compañía. De la nada le dieron la buena noticia de que le entregarían una unidad a primera hora. Harrison solo deseaba poder superar rápido a esa desgraciada que lo lastimó de todas las formas posibles. En fin, la chacha arribó a su casa. Le dijo que le podía poner cualquier nombre. El men la llamó Mako. Ella se lo agradeció y sin demorarse se puso a trabajar. Jason le dijo que no sea lento y vaya a aprovechar el ofertón con la chica. Podían divertirse a lo grande en cualquier habitación. Mako terminó de limpiar muy rápido. Le preguntó si deseaba hacer algo más, pues tenían una hora de sobra. El men se quedó de 6 ante tremenda propuesta. La robot le dijo que no se preocupe, haría todo el trabajo. Después Harrison se fue contento a la cama y se tomó sus pastillas para mimir. Jason quería saber si la pasó bomba. Él no le respondió y siguió soñando con su nuevo amor. De pronto se apareció Julie para fastidiarle la vida. El más fuerte que nunca la mandó a volar de sus sueños y pudo concentrarse en sus proyectos. Llamó a la empresa de las sirvientas para ordenar otra sesión de limpieza. Les pidió de ser posible que vaya de nuevo la misma chica. La mujer le confirmó para confirmar el pedido. Tendría a Mako por 4 benditas horas de limpieza y otras cosillas más. La chica llegó a la casa y como buena trabajadora se puso a limpiar primero. Le dijo a Harrison que podía ayudar si deseaba. Él sin demorarse se acercó a hacerlo. Después de muchas escenas poderosas en la habitación, el men se quedó completamente satisfecho. ¿Quién diría que sacar un clavo con otro clavo le iba a funcionar para superar a esa sanguijuela manipuladora? Ahí el hombre le contó su triste historia de amor a su chica. Ella le dijo que le encantaría volver a verlo. En la mañana, el protagonista llamó a la empresa para que envíe a Mako por todo el fin de semana. La mujer le informó que debían instalar una estación de carga para la batería de la chica, mencionándole que tendría un precio no más elevado del que pueda pagar. Esperemos que no lo estafen cuando le llegue la cuenta. Nunca le decían cuánto era. El señor le contó que esas robots dormían con los ojos abiertos. Mejor dejarla que se cargue toda la noche en un lugar cerrado. A Harrison le pareció el armario el lugar ideal. En ocho horas Mako estaría al 100%. Con un control la pondría en modo sueño y la despertaría. Al final, el don le sugirió que revise el catálogo. Iban a traer un montón de juguetes. Tras eso, se puso a editar bodrios en la compu como este humilde resumidor. Su novia sirvienta lo acompañó y le hizo la conversa de varias cosas. Harrison le pidió que haga la merienda. Estaba algo ocupado ese rato. Ella lo obedeció y se puso a pensar que podía preparar. En poco tiempo le sirvió un platillo delicioso que al men le súper encantó. Luego le dio un masaje para aliviar su tensión muscular. Harrison le propuso pasar un momento de lujo en el jacuzzi. La robot podía sumergirse 10 metros bajo el agua sin dañarse. Ahí Mako quiso convencerlo de que la lleve al desierto que estaba a una hora de lugar para ver las estrellas, ya que la noche estaba nublada. El que nunca salía de paseo le dijo que le encantaría hacerlo. Ahora tenía una razón para salir divertirse. Otro buen like por ese hombre romántico, complaciente y encantador. En la cama Mako le contó que sus otros patrones no eran tan gentiles. Harrison la reconfortó diciéndole que a su lado nunca le pasaría nada malo. Al contarle su última pesadilla se dio cuenta que su novia se descargó. La llevó hasta el clóset para enchufarla y que duerma también. No había nada más que hacer por esa noche. Mako tuvo un recuerdo de cuando un marrano la trataba mal. La contrataba y no para que limpie su casa. Eso la hizo despertar con un poco de batería cargada y se fue a ver a Harrison como dormía. En la cocina tomó un estilete para vengarse. De la nada pegó un grito y el men fue volando a ver qué le pasó. Se quedó congelada pensando. Su novio la llevó de vuelta al armario. Esa noche soñó con la malvada de Julie. Sin ponerse mal se levantó dispuesto a empezar la rutina. Encendió a Mako y le dijo buenos días. Ella con buen ánimo le hizo un café de desayuno. Como no trabajaba los fines de semana, Harrison la pasó relajado junto a su novia que aparentemente no tenía más ropa. Al otro no le molestaba eso y disfrutó del paisaje como no se lo pueden imaginar. La chica se puso muy mal cuando su jefe comenzó a tratarla con un cariño un poco más fuerte, recordando esos malos momentos con el cerdo. Él creía que todas las mujeres eran iguales, malvadas y egoístas en su interior. Al terminar, Harrison le pidió perdón por ser alguien diferente. No debió intentar esos juegos, pues le confesó que se estaba enamorando de ella. A Mako le súper encantó su delicadeza al hablar y sinceridad en sus sentimientos. Ella deseaba dormir con él, pero no podía hacerlo, pues amanecería sin batería y sin la posibilidad de realizar sus tareas. De pronto volvió a despertarse en medio de la noche para ver a su novio de forma muy tétrica. El men se pegó un susto infernal al encontrar la parada como fantasma. Ella reaccionó de ese lapsus y volvió al armario a continuar cargándose. Al otro día, Harrison vio que Mako permanecía dormida todavía. Llamó a la empresa para avisarles que su droide era sonámbula y hacía cosas raras. La agente le pidió mil disculpas y envió la última actualización para corregir esos errores. Con eso, la obediente hizo sus deberes y complació a su hombre en todo el día. Viendo Netflix en la Smart TV Ultra HD, estaban enamorados. Pronto habría una boda. Ese rato, el men se fue al baño a responder unos mensajes urgentes del trabajo. Mentira, era Julie invitándolo a verse en otro lado por los viejos tiempos. Mako no sospechó nada y salió a ver el cielo estrellado de esa noche, pero algo la mantenía preocupada. Esa vez durmieron juntitos como tanto querían. Sin embargo, la chica sabía que algo tramaba a su novio y le revisó el iPhone cuando se quedó dormido. Era un hecho, Harrison planeaba hacerle infiel con esa mujer desconocida. Al otro día, esos dos tóxicos confirmaron una cita para verse. Mientras se arreglaba, el editor de Bodrios recordaba las cosas feas que le decía Julie. Aprovechó que su sirviente estaba dormida y salió de la casa tranquilo, sin enterarse que la robó también tenía un plan en mente. En un restaurante se vio con su ex, se enteraron de los últimos chismones y se tomaron un vino para amenizar. Julie le confesó que lo extrañó mucho. Le propuso retomar la relación yendo despacio, pues ya despachó a su actual novio Eric. Harrison le dijo que no estaba viendo a nadie, así que acordaron tener más citas y conocerse de nuevo. Tras eso, el men se regresó a su casa contento. Estaba a punto de tener dos novias. A Mako la encontró en su cama sentada. Ella le preguntó a dónde se fue. Él le contó que tuvo una reunión con su jefe. La otra le propuso darse un revolcón de la diversión. Harrison respondió, Al recordar más feos momentos, Mako se puso a gritar como loca. Su novia la reinició con el control para que se detenga. Ella le pidió que la mande a dormir. Detectó un virus en el sistema y debía actualizarse. En la mañana, Julie le escribió a su amor para decirle que le encantó verlo. La otra muy celosa no pudo creer al descarado que le engañaba en sus propias narices. Durante la limpieza diaria, se sintió destrozada por permitir que le hagan eso. Debía respetarse un poco más. Después, Harrison llamó a la gente para pedirle que se lleven a su unidad el viernes, pues iba a necesitar la casa sola. Lo tenía todo planeado. En la sala, ella al verlo, se ofreció de una en darle mucho amor. A su novio no le interesó su propuesta. Tenía un proyecto enorme que debía hacer y le dijo a la chica que la llevarían de vuelta a la empresa. Eso la hizo enojar muchísimo. Al otro no. Deseaba tanto que ya fuera viernes para verse con su primer amor. Mako decidió ponerse las pilas y actuar antes de que la manden a volar. Bueno, pues es tiempo de la venganza. Una dulce venganza. Tomó las pastillas del men y le dio una copa de vino para digerir la merienda. En un parpadeo, Harrison se sintió cansado y se desplomó en el suelo. Mako tomó su celular y le escribió a Julie para adelantar la cita y verse en una hora. En eso, amarró al infiel a la cama para hacerlo pagar por sus mentiras y juegos sucios. Los días de ser obediente y buena moza con él se acabaron. Comenzó a jugar con el estilete sobre su piel para lastimarlo. Lo hizo en varias ocasiones sin escuchar las súplicas del pobre hombre que gritaba del dolor. Mako le reclamó por tratar lo horrible. No era un objeto que podía usar y desechar. Pensó que era diferente, pero terminó siendo una pesadilla más. A punto de cortarle la sabandija, escuchó la puerta. La sirviente hizo callar a Harrison y fue a ver quién la interrumpió. En efecto, se trataba de Julie, que se impresionó de saber que su novio tenía una empleada de limpieza trabajando hasta tan tarde. Esta le ordenó que tome asiento o había tabla. Mako se molestó por su falta de respeto y empezó a mandarla al más allá con su fuerza increíble. Buen kill. Tras eso, la celosa enferma se regresó al cuarto a continuar jugando con su querido novio. Se sacó una media y lo ahorcó por un largo rato hasta dejarlo sin oxígeno. Excelente venganza. La chica, al confirmar que Harrison ya no tenía vida, se alegró mucho. Ahora podrían soñar juntos y ser los más felices por siempre. En la mañana, la agente y el don llegaron a la casa. Se sorprendieron de los cuerpos que encontraron. Propusieron devolver a Mako al laboratorio para arreglarla. Ya sabían que hacía esas cosas cuando no la trataban como se merecía. La verdad, era difícil conseguirle buenos clientes. Pero ya que, a esos sujetos no les importaba a los muertos, sino poner a trabajar de nuevo a su unidad y ganar mucha plata. Así termina Maidroid. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, hay tabla.